En un reino del revés, donde nada es lo que ves, la fantasía, los colores y los pintorescos personajes de este mundo infantil se adueñaron el fin de semana de la Sala Ateneo del Teatro Thomas Terry de la provincia de Cienfuegos. Vengo a dar la bienvenida, sin decir a mi una vez, si es de noche o es del día, si es del derecho o al revés, ni a veces importaría, porque lo que fue, no es. Dos funciones esperadas por grandes y chicos, pues la calidad artística de estos niños de la compañía de teatro infantil Abra Cadabra es admirada por el público de Cienfuegos. Estamos muy contentos de que el público nuevamente nos reciba de esta manera. Se vendieron las entradas desde el jueves y ya el mismo jueves se habían acabado para los dos días. Eso quiere decir que el público está ansioso de ver Abra Cadabra y nosotros súper contentos de presentarnos para ellos y de estar nuevamente en el escenario. Una obra escrita por Roberto Novo bajo la dirección artística de Jordani Salazar y la dirección general de Dustin Polo que enseña a encontrar las mejores soluciones a los problemas con una pizca de paciencia, calma y amor, aun cuando reina el caos. Es un reino que todo es al revés, el cocinero es el que manda prácticamente, el rey es el que limpia, pero ahí vienen diferentes personajes a resolver diferentes problemas que tienen, ¿no? Y dentro de esos personajes de leyendas sin fogueras que es importante, siempre estamos tratando de rescatar las leyendas nuestras, nuestras tradiciones, y nada, y es un divertimento muy musical. La presentación contó además con una sorpresa especial, pues la icónica marca infantil de juguetes original de Varadero Gabi y Sofi entregó un reconocimiento a los niños de la compañía de teatro Abra Cadabra por su participación en el videoclip El Gallinero, tema que forma parte de su primer fonograma Somos Niños, reafirmando así la alianza de trabajo artístico y musical que existe entre estas dos compañías. Marían Cueto Groero, un noticiero.